La planeación estratégica es la visión de largo plazo que tiene la organización. Aunque se reconoce que pueden existir cambios en el entorno que modifican el direccionamiento, la empresa debe tener un futuro en mente que le permita orientar sus esfuerzos. Se puede decir que la planeación estratégica es una apuesta que se realiza sobre el lugar que quiere ocupar en los mercados. Es por ello que la tecnología entendida como el saber hacer debe estar alineada a dar respuesta y convertirla en acción para el cumplimiento de estos postulados estratégicos. Vamos a revisar los principales conceptos de la planeación estratégica desde su definición y hacer la analogía con un ejemplo personal, retomando el autor Gary Johnson con el fin de lograr la comprensión e interiorización de los mismos. Le presentamos a Juan Caicedo, quien se ha entrenado durante mucho tiempo en el ejercicio de correr. Él quiere llevar su práctica a otro nivel y es por ello que quiere diseñar un plan estratégico. Ha establecido como misión el mantenerse sano y en forma. Su visión o intención estratégica es correr en la Maratón de Londres. Para lograrlo, ha definido como meta perder peso y fortalecer los músculos, sin perder de vista la visión de participar en la Maratón de Londres. La meta no se puede quedar abstracta, se debe cuantificar. Por lo tanto, un objetivo es la afirmación precisa de la meta. Se definió que debe perder 5 kilos antes del 1 de septiembre y correr una Maratón local el año que viene. Para poder cumplir las metas, se requiere tener una capacidad estratégica, es decir, establecer el cómo y con qué. Juan propone pagar su membresía al gimnasio, mantener su trabajo con entrenador personal y ponerse bajo el cuidado de un nutricionista. Como estrategia para lograrlo, Juan ha definido hacer ejercicio diariamente, competir en maratones locales, apoyarse en apps para hacer seguimiento a su peso y desempeño deportivo. Todo debe estar enmarcado en un modelo de negocio. Por lo tanto, Juan se unirá a una red de cooperación que le ayude con ideas, ánimo y le permita aumentar su disciplina. Un club de jogging. Ahora bien, esto no será una realidad si no se hace seguimiento y se controla la implementación de la estrategia. Es por ello que Juan hará seguimiento a controlar su peso, llevar el histórico de los kilómetros recorridos, hacer medición de los tiempos. En caso que no se cumplan los objetivos, se deberá replantear la estrategia. Es por ello que se describe como de carácter cíclico. Del ejercicio de planeación estratégica se puede extraer varias ideas. La primera de ellas es que entre más concretos sean los postulados estratégicos, más ejecutables y realizables serán. Las tendencias de la gestión invitan a hacer un ejercicio de formulación clara y concreta. Se deben alinear los recursos y procesos de la organización para su cumplimiento a lo que se denomina capacidad estratégica. La falta de uno de los componentes limita la implementación en la organización y hace imposible el direccionamiento para hacer una realidad la visión de la organización. La misión define el OI de la organización y no es el centro de la gestión, sino que es una articulación de elementos que permitan la competitividad de la organización y la implementación. Finalmente, la tecnología está adherida a la estrategia y se constituye como un elemento que aumenta la capacidad estratégica de la organización para el cumplimiento de sus postulados estratégicos. La primera de ellas es que la tecnología está en la organización y se constituye como un elemento que aumenta la capacidad estratégica de la organización y la implementación.